Esto lo publica, por ejemplo, Sputnik. Putin advierte que tratará como invasoras a las tropas de Estados Unidos si éstas llegaran a Ucrania. Este es el tema. No están jugando, pero también dice el presidente de Rusia, pero también les recordamos que podemos arreglar esto por el diálogo. Si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las tratará como invasoras. Serán un beligerante legítimo, un beligerante en contienda y no les va a gustar lo que van a recibir. Esto lo dijo Vladimir Putin en una entrevista con Dmitry Kisalev, el director general del grupo mediático Rosilla Segodnia, al que pertenece Sputnik. Cita textual de lo que dijo Putin. Estados Unidos anunció que no va a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso. Son invasoras y así las trataremos. Incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. También sostuvo que el país está preparado para una eventual guerra nuclear desde el punto de vista técnico-militar. Recordó que Moscú posee la triada nuclear más moderna del mundo. No descartó realizar pruebas nucleares si Washington hace lo mismo y ha negado el presidente ruso que su ejército haya pensado en utilizar armas tácticas nucleares, pues no ha habido necesidad de hacerlo, dice Sputnik. Sputnik advirtió que las armas nucleares podrían ser utilizadas en caso de que corra peligro la soberanía de Rusia y es que esto, hasta por ley, está forzado a hacerlo porque la constitución de Rusia dice que lo tiene que hacer en caso de que la soberanía rusa esté en riesgo. Y es que miren ustedes, las armas que están mostrando los rusos para disuadir. Dice RT, Rusia despliega un arma que cambia el juego en Ucrania. Los mandos ucranianos resaltan el altísimo poder destructivo de estas municiones que son capaces de demoler por completo casas y cimientos que Kiep utiliza para fortificaciones de defensa. Diría el clásico, esto lo cambia todo. Miren ustedes, volviendo al tema que presentaba Franz 24. Dice, la Legión de la Libertad de Rusia, el Cuerpo de Voluntarios de Rusia y el Batallón de Siberia han iniciado hoy una campaña para liberar el territorio ocupado por el régimen de Putin. Actualmente se están produciendo enfrentamientos en las regiones de Kurs y en Belgorod. Esto lo dijo Alexei Varanovsky, un voluntario de la Legión Libertad de Rusia. Es una milicia conformada por más de 100 personas que desertaron del ejército ruso, se pasaron al bando ucraniano un mes después de la invasión en 2022. Para Varanovsky, la ofensiva ya está en curso. Una información que coincide con el gobernador de la región rusa de Kurs, fronteriza con Ucrania, que confirmó la presencia de combates en la zona, en Belgorod, casi 300 kilómetros al sur de Kurs. También habría enfrentamientos armados entre el ejército ruso y las milicias pro-ucranianas, de acuerdo con el exdiputado ruso exiliado, Ilya Pono Mariok. Cabe señalar también que en imágenes compartidas por la red social de Telegram, se muestran un supuesto control del pueblo de Telekino en Kurs por parte de esta legión rusa y otras milicias pro-ucranianas. En todo caso, lo que ya lograron es también trasladar la guerra para Rusia. Y desde Rusia, respondió el Ministerio de Defensa lo siguiente, formaciones terroristas ucranianas, respaldadas por tanques y vehículos blindados de combate, fallaron el intento de invadir en tres puntos de la región rusa de Belgorod, que limita con la región de Kurs y Ucrania. Y también dice el Ministerio de Defensa que ha repelido otros cuatro ataques más de grupos de sabotaje pro-ucranianos y también que son grupos de choque, de sabotaje y de reconocimiento. Y bueno, pues estos ataques se producen apenas tres días antes del comienzo de las elecciones presidenciales rusas en la que Putin busca un quinto mandato sin una oposición fuerte luego de la prohibición de candidaturas y de la muerte de Navalny, dice France 24. Esta coyuntura política sería el motivo del reciente ataque de las milicias rusas pro-ucranianas cuyos líderes se autoproclaman ciudadanos rusos con derecho a expresar su opinión sobre elecciones a través de una oposición armada a Putin. Y bueno, pues esto hace que se froten las manitas en el occidente colectivo. Pero ojo, que esto que aparece en pantalla no es poca cosa, no es cosa menor. De acuerdo con RT, y bueno, esto es lo que RT destaca del Ministerio de Asuntos de Defensa, publicó este 11 de marzo imágenes de un cazabombardero SU-34 lanzando nuevas bombas aéreas FAB-500 que han sido valoradas por los medios de comunicación occidentales como un elemento de cambio en el conflicto de Ucrania por su potencial destructivo y su alcance de despliegue de decenas de kilómetros. Vamos, que esto pues no es cosa menor. Miren ustedes. Se avientan desde el aire, se abren y luego son capaces de volar al destino que se proponga. En este video que aparece grabado desde una cámara adosada, el fuselaje lateral de un avión, se ve caer varias bombas y desplegar sus alas poco después. Estas bombas, las FAB-500, están equipadas con un módulo unificado de planificación y corrección que las convierte en municiones guiadas. Los mandos ucranianos también han señalado el altísimo poder destructivo de estas armas. Por ejemplo, Dmitry Liyoboy, el portavoz militar de Ucrania, ha declarado al The Washington Post que las bombas rusas son capaces de demoler por completo casas y cimientos que se utilizan para fortificaciones de defensa. El sistema UMPK se ha aplicado ya en otras bombas aéreas como las FAB-1500, un arma de 1.5 toneladas, peso del cual casi la mitad consisten en explosivos de gran potencia. Estas bombas modernizadas han demostrado ser dramáticamente eficaces contra las fuerzas ucranianas, como señalan los medios de comunicación occidentales. De acuerdo con la CNN, el FAB-1500 es la más potente de una familia de bombas tontas de la era soviética que ahora se están convirtiendo en una versión barata, pero más potente de un misil. De acuerdo a una reseña del Washington Post, gracias a su capacidad para atravesar grandes distancias con precisión, pueden ser disparadas desde aviones rusos fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea de Kiev, lo que deja a las fuerzas ucranianas incapaces de defenderse de ellas. Esto no es pues poca cosa. Y luego nos encontramos con este pues video que recoge lo que Vladimir Putin dijo en aquel discurso al Kremlin con respecto a la capacidad que tiene Rusia de desplegar armas por doquier. Miren ustedes lo que dijo entonces, que es prácticamente la continuación de lo que se dice hoy. El sistema de misiles aéreos supersónicos Kinsal no solo ha sido puesto en servicio, sino que se está utilizando con gran eficacia para alcanzar objetivos especialmente importantes en el transcurso de la operación militar especial. Del mismo modo, el complejo de ataque hipersónico basado en el Mar Tzircon, que ni siquiera se mencionó en el mensaje de 2018, ya ha sido utilizado en combate. Pero este sistema ya está en servicio. Los sistemas hipersónicos de alcance intercontinental Avantgarde y los sistemas láser Pérez-Bet están en servicio de combate. Las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado Burebestnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidón están a punto de concluir. Estos sistemas han confirmado sus elevadas prestaciones. Podríamos decir que únicas. Los primeros misiles balísticos pesados, Sarmat producidos en serie, han sido entregados a las tropas. Pronto realizaremos demostraciones de los mismos en las zonas de despliegue operativo. Así que, como pueden observar, las cosas, un día se aceleran, otro día se desaceleran y la verdad es que las cosas están que arden. Oigan, el que de verdad se está de no creerse, ya no sabe uno si llorar o reír, es el Sleepy Biden, que ahora se cree un cruzado. Fíjense lo que dice. Durante mi reunión de hoy con el presidente Duda y con el primer ministro Tosk, nuevamente dejamos claro que Estados Unidos y Polonia apoyan con orgullo a Ucrania frente a la brutal guerra de conquista. Y le pone a alguien, ¿Por qué no apoyar al pueblo estadounidense, proteger nuestras fronteras y poner a Estados Unidos en primer lugar? Bueno, el que puso como campeón a Zelensky fue Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, al compararlo con Guaidó. Miren lo que dice Maduro. El Papa, que es una de las grandes personalidades del mundo, uno de los grandes líderes morales, espirituales del mundo, uno de los grandes líderes políticos también, respetado por todas las religiones, respetado por todos los países, declara en favor de la paz y llama a una negociación para lograr lo que se puede solo a través de la paz, no a través de las armas, que no escale la guerra. Y entonces viene Zelensky, el presidente este de allá, de Ucrania, al hablar, a ofender al Papa. Zelensky, a mí, Luis Guillermo, se me parece mucho, cada vez más, cada vez más, Zelensky se me parece a Guaidó. Dice, cada vez más, cada vez más, Zelensky se me parece a Guaidó. Igual de farsantes, igual de derrotados. ¡Gracias!